A medida que los rusos se retiran de las comunidades de Gerson, los residentes se quedan con recuerdos de su estadía. Queda una extensión de destrucción en ciudades y pueblos como Velika o Lexandrivka. Puede ser difícil asimilarlo todo. Esta tranquila comunidad pasó meses en primera línea. Entren. Y el jefe de bomberos sugirió que investigáramos la escuela local. Nos condujo a una habitación subterránea y pudimos ver que había sido utilizada por los rusos. Aquí están los restos de algunos muebles, sofás y cosas así. Vimos grafitis lascivos. Y la letra Z, el símbolo de la guerra de Rusia en Ucrania. Junto con la fecha en que los rusos tomaron este pueblo. 26 de febrero. El jefe de bomberos voló y nos hizo señas en la penumbra. Y nos dimos cuenta de que era más que un refugio antibombas. Adelante. Esta escuela comunitaria había sido convertida en una base militar. Se puede apreciar cómo estaban tratando de hacerlo cómodo para ellos mismos. Lo tomaron todo de tiendas y casas de la gente. Cortinas. Alfombras, almohadas. Estaban viviendo aquí. ¿Cuántos soldados crees que vivían aquí abajo? Creo que por lo menos 200. ¿Crees que 200 al menos? Sí. Este laberinto subterráneo había sido relleno con mobiliario pequeño. Los ocupantes aparentemente planeaban quedarse. Es muy extraño, hay una docena de habitaciones aquí abajo, tal vez más, y todas han sido decoradas con esta especie de efecto de carpa. Creo que los soldados estaban tratando de hacer que parezca un hogar. Había múltiples cocinas y lugares para comer. Y algunos artículos parecen sorprendentemente lujosos. Encontramos perfumes y ropa de cama de seda. Todo esto es robado. Los miembros de esta guarnición se marcharon rápidamente, pero algunos han amenazado con regresar. Es interesante este mensaje dejado en la pared aquí abajo que dice, pronto volveremos. Volveremos pronto. Es siniestro. La guerra se libró en los tres pisos superiores, en una escuela que había sido convertida en una fortaleza. Cubrieron las aulas con sacos de arena, con rendijas ocasionales para que los rusos pudieran disparar sus armas. La biblioteca de la escuela se usó como un muro explosivo. Y había opiniones de Putin garabateadas por las paredes. Vengan y echen un vistazo a esto, este es el aula de inglés. Y miren lo que le han hecho al mapa de Gran Bretaña. El Reino Unido e Irlanda se habían cubierto con una zeta y Rusia, o Rusia, en la parte inferior. Es triste, ¿verdad? La escuela ha sido destrozada. Por supuesto que es triste, todo es triste. Solo queremos ganar lo antes posible y empezar a reconstruir. Pero costará cientos de miles de millones de libras reconstruir este país. Y el conflicto continúa. La mayoría de los residentes huyeron antes de la ocupación rusa, pero los que se quedaron quedaron marcados por ella. Tatiana nos dijo que los soldados eran solo niños. Dijeron que fueron forzados. Nos dijeron que si nos vamos a casa, nuestros muchachos nos dispararán. Es lo que nos dijeron, eran jóvenes rusos. Si desertamos, nuestros muchachos nos matarán. ¿Sentiste pena por ellos? Son solo niños. Dios me libre, esa cabra, si me dejaran usar un cuchillo para cortar a Putin en pedazos. Yo lo haría. ¿Y Putin quiere un imperio? Esta guerra impopular puede haber llegado a su fin, al menos en esta ciudad. Pero la batalla en el sur por la ciudad de Gerson será salvaje. La alegría de la liberación debe equilibrarse con el dolor. John Sparks para Sky News en Velika Oleksandrivka.